Comprate un cartón que la suerte te está esperando. Comprate un cartón que la plata te está llamando. No lo piensas más, hacer tus sueños realidad. Telebingo te puede cambiar la vida. Hola, me llamo Joel del Valle, soy de la ciudad de Eusebio Ayala. Me dedico a la construcción. Jugué el Telebingo y me gané una Peugeot. Le invito a la gente que compre su cartón de Telebingo, que yo ya tengo mi premio.